Hoy conmemoramos el grito de independencia de esta patria que a lo largo de los años ha evolucionado hacia una democracia en la que prevalecen las libertades de los ciudadanos. Los colombianos hemos avanzado hacia la consolidación de un país justo. Estamos llamados a respetar y conservar ese legado de honor, persistencia y lealtad que le imprimieron los ejércitos libertadores a la lucha por lograr que los pueblos de nuestra nación fueran libres. Nuestra tradición se convierte en el tesoro que recoge las costumbres, creencias y expresiones que nos caracterizan como colombianos, identidad sociocultural que estamos en la obligación de propagar y masificar en nuestros niños, niñas y jóvenes. Han pasado 212 años, desde aquel 20 de julio de 1810, tiempo en el que el país sorteaba dificultades que nos han hecho hoy cada día más fuertes. Desde aquella época hasta nuestros días se han presentado nuevos retos y dificultades que década tras década han sido afrontadas y sacadas adelante. Así, superando dificultades, hemos fortalecido los procesos democráticos en nuestro país. Yo quiero dejar algo muy claro, la democracia no es un regalo que hemos recibido, es una conquista que generación tras generación hemos alcanzado. Es un legado que estamos en el deber de seguir transmitiendo a las generaciones futuras. Desde el gobierno de la gente aportamos a la construcción de un mejor país y estamos mejorando las condiciones de vida de todos los monterianos, edificando una montería grande, llena de oportunidades, incluyente, biodiversa y sostenible. Estamos cerrando brechas sociales y saldando deudas históricas, gracias al empoderamiento ciudadano, a las comunidades que son las que han elegido los proyectos que adelantamos en una montería a toda máquina, ejecutando al día de hoy 64 frentes de obra, con una inversión superior a los 300 mil millones y generando importantes empleos. Y un mensaje al Congreso, que hoy toma posesión al nuevo Congreso de la República y esperamos que se transmiten proyectos de ley necesarios para beneficio de las regiones. Invito a la nueva bancada del Caribe a que trabajemos articuladamente en iniciativas que estimulen la inversión social en nuestros territorios, que jalonen la inversión de nuevas empresas y generen desarrollo y bienestar para el Caribe. Tenemos grandes retos por delante, entre ellos lograr una mayor equidad en el tema energético del país. Es necesaria la disminución de los costos de energía para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y lograr una mayor competitividad en el Caribe colombiano. Por lo que es necesario que se elegile en el Congreso de la República sobre la inclusión de un artículo en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que conlleve a esa estabilización de las tarifas. El saltamos la labor de nuestro ejército y la policía que con valor y templanza sacan lo mejor de sus hombres y mujeres para salvaguardar la seguridad, la que es consecuencia de una cultura de respeto a la ley, confianza en las autoridades y cooperación entre todos los individuos de la sociedad. Poder salir a la calle de noche o de día, poder emprender un negocio, poder estar tranquilos porque nuestros hijos están a salvo en el espacio público es un derecho que exige la mayor coordinación. No importa el partido del alcalde, como tampoco importa el partido del gobernador y no importa el partido del presidente. Tener ciudades con plenas garantías en el cuidado de la integridad de los ciudadanos es una condición mínima de la democracia. Somos un país con una riqueza incalculable, somos un pueblo pujante y laborioso en el que conservamos la fe y la esperanza. Tenemos que trabajar unidos para fortalecer la sinergia que ya existe entre la población y nuestras fuerzas armadas con el propósito de lograr que los ciudadanos se sientan totalmente tranquilos. Tenemos que implementar acciones con visión de futuro, que se traduzcan en planes y estrategias que durante décadas sean una ruta esencial para el desarrollo de cada uno de los rincones del territorio nacional. Este es un día para sentirnos orgullosos de ser colombianos, de nuestras raíces, de nuestros campesinos, de nuestros pueblos indígenas, afros y reizales. Colombia también avanza gracias a la gentileza y el esfuerzo de cada una de las personas que día a día luchan por un mejor mañana y mayores oportunidades para las futuras generaciones. Luego de dos años, y esto sí que me complace mucho, en lo que la prioridad era salvar vidas de quienes se vieron afectados por el COVID-19, el desfile del 20 de julio vuelve a las calles para rendir honor a nuestra bandera. La que nos identifica como nación, la que nos recuerda que somos un pueblo que lucha, que sueña y trabaja por un país grande. ¡Viva Colombia! Muchas gracias. Muchas gracias.